Este domingo 28 de abril fuimos testigo del segundo debate presidencial correspondiente al proceso electoral de este 2024, espacio en el que Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, dio a conocer varias propuestas en temas como crecimiento económico, infraestructura y desarrollo, combate a la pobreza y cambio climático, entre otros más, de cara a las elecciones del 2 de junio. Por otro lado, en materia de desarrollo, el candidato de Movimiento Ciudadano se refirió a la importancia de la cultura en nuestro país, donde una de sus propuestas es hacer de la cultura un verdadero motor del desarrollo y convertir a México en un país próspero con derechos culturales. En líneas generales, el discurso de Álvarez Maínez se centró en la construcción de una infraestructura inclusiva, puesto que, según lo que expresó, un país sin infraestructura inclusiva no sirve para el desarrollo. Por ello, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano aseguró que mejorar este aspecto colocará a México en un sitio importante en el tema de la inclusión. En materia de creación de empleos, una de las iniciativas que se ha planteado el candidato es la de hacer un programa nacional de vivienda, social, que detonara el crecimiento económico y la inversión productiva para generar empleos en el país. De igual forma, Álvarez Maínez propone la creación de electromovilidad, así como la implementación de paneles solares en hogares y escuelas, como una opción para combatir los efectos del cambio climático en nuestro país. El candidato aseveró que la batalla que habrá de definir nuestra época es la lucha contra el cambio climático. Jorge Álvarez Maínez despidió su participación afirmando que el México nuevo no lo hará posible un presidente, un partido o un gobierno. Lo vas a hacer posible tú.